Que el presidente diga, vamos a organizar regionalmente la producción de alimentos. Presidente, no hay gasoil, tenemos 19 provincias sin gasoil. Bueno, yo lo primero que haría es mandarle un saludito a los compañeros que ayer votaron a favor, en contra de la boleta única y a favor del fraude patriótico, porque no era la agenda de la gente. Parece que la agenda de la gente es la Corte de 25, que es la Corte de la Impunidad, sería reemplazar a lo que tenemos, que es una Corte Suprema de Justicia, con la que yo he discapado muchas veces, pero es una Corte Suprema de Justicia por la Corte de los Gobernadores. Más bien que la voz de la racionalidad. Aparte que hable de sensatez, Cafiero. ¿Cuál es la sensatez? Un día es Juan Domingo Biden y el otro día los Estados Unidos son una potencia imperialista. Un día en el Alca, en el 2005, este gobierno, básicamente, lo organizaron a la contracumbre a Bush en Mar del Plata, rompieron media Mar del Plata y sacaron a la Argentina y a la región de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Se supone que porque es muy malo comerciar con los Estados Unidos. Ahora, el problema que tienen Cuba y Venezuela es que no comercian con los Estados Unidos, porque no hay ningún bloqueo. Es decir, no es que están bloqueados y no pueden comerciar. Sí, sí, hay una confusión de conceptos, ¿no? Un embargo, un embargo. Estados Unidos dice, nosotros con ellos no comerciamos. Si vos rompiste el Alca, justamente, porque comerciá con los Estados Unidos, te empobrecía, debes hacer una fiesta, debería estar volando la economía cubana. ¿Cuál es la voz de la sensatez en, por ejemplo, que el presidente diga, vamos a organizar regionalmente la producción de alimentos? Presidente, no hay gasoil. Tenemos 19 provincias sin gasoil. Ya se lo dijo el intendente de Reconquista, no pueden cortar el pasto en la Ruta 11. Oye, esa es la voz de la sensatez. A mí me parece la voz del delirio, de esta combinación de un impreparado, de un irresponsable, de un rodo irresponsable. Además del gasto enorme, innecesario, yo me pregunto, ¿de qué cantidad de gente viajó? Sí, 13 más o menos, sí. Bueno, después tiene los números. ¿Cuántos saben hablar inglés? El presidente, ya no, lo hemos visto ahí. O Nicolini, no, me parece. Nicolini es la única que habla inglés. Sí, bueno, le deben haber llevado por eso. Por el que habló inglés. Todos los demás, el papelón del presidente hablando así y haciendo... Es vergonzoso. Fernando, a ver, ¿qué pasa si Macri se presenta como candidato? No sé, todavía tomo la idea, falta mucho. Macri es un candidato seguramente de los más importantes. Es nuestro presidente, Patricia, que también podría ser una de las candidatas. El otro día hizo justamente la presentación de equipos que están trabajando en programas para llegar lo más preparados posibles a una situación que si nos toca ganar en el 2023, cosa que no está asegurada, va a ser muy difícil. Va a ser difícil ganar, va a ser difícil gobernar, va a ser difícil todo, porque la verdad nos dejan, ahora sí, que es tierra arrasada. Ahora, y Patricia dijo, siempre será Mauricio Macri nuestro presidente, porque fue nuestro primer presidente y siempre tendrá ese cargo. Así que yo no veo, la verdad con toda sinceridad, yo no veo que esté pasando en la oposición ningún tipo de desván de Níder. Yo no vine a Juntos por el Cambio a tener vacas sagradas ni personales. A ver, es importante porque... Ahora, la oportunidad puede ser, pero la oportunidad, si vos me decís, Macri hizo un discurso acá en la Argentina, en el medio de Coyche, fue una frase en el medio de un discurso, realmente me pareció inoportuno levantarlo. Pero más allá de esto, me parece que nada de lo que está pasando en Juntos por el Cambio vaya más allá de lo que pasa en cualquier coalición diversa, como es la nuestra y pluralista, en cualquier lugar del exterior. Lo que pasa es que como hay una interna feroz, es así, en el gobierno, y todo el mundo está desesperado porque ve que este gobierno no va a ningún lado, se empiezan a fijar en nosotros con anticipaciones. Y a veces nos piden soluciones que no podemos dar. Algunas cosas podemos... Quiero un proyecto al kirchnerismo para ampliar la corte a 25 miembros. Y esto huele a impunidad. Bueno, yo lo primero que haría es mandarle un saludito a los compañeros que ayer votaron a favor, en contra de la boleta única y a favor del fraude patriótico, porque no era la agenda de la gente. Parece que la agenda de la gente es la corte de 25, que es la corte de la impunidad. Sería reemplazar a lo que tenemos, que es una corte suprema de justicia, con la que yo he discapado muchas veces, pero es una corte suprema de justicia por la corte de los gobernadores. Y eso es una nueva dosis... Pero gobernadores en su mayoría peronista, ¿no? Es una nueva dosis del mal que sufre la Argentina, porque la justicia argentina, que en muchos casos es bastante desastrosa, con pocas excepciones, surge de la mayoría peronista que tiene en el Senado órgano decisivo. Ahora lo que quieren es justamente, consecuencia de eso, la actual corte suprema. De 5, 4 que están presentes, 3 son peronistas designados durante gobiernos peronistas. Pero no les alcanza, lo que quieren es más y transformar a los jueces de la corte suprema en empleados directos de los gobernadores, como Gildo y Frank, como Capitán y Cho. Yo creo que no van a tener los votos, porque por lo menos estamos muy unidos, juntos por el cambio, para que esto no pase. Y me parece que no tienen las condiciones para hacerlo pasar. No hay que confiarse igual, ¿eh? No hay que confiarse. Va a haber que pelearlo, va a haber que pelearlo y la gente va a tener que acompañar y vamos a tener que ser lo que somos y si no, seremos nada, que es la representación de la República y de la gente que quiere un país normal. Si eso sucede.